Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Larry Valenzuela y Pedro Abogado del Vox Armor. A continuación vamos a hacer el Watt Jump Around del CPH Open. Categoría avanzada. A continuación, arrancamos con barra de 30 kilos, barra Wolfie de 20, con dos discos de 5. Sale disco de 5, ponemos disco de 10 y luego completamos con otros dos discos de 10 para hacer 60. 30, 40, 50 y 60 los pesos para el Snatch. Estructura para el Pull Up. Te aviso para que apretes en el mismo tiempo. 3, 2, 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!